Música Cajamarquinos y Cajamarquinas Que el divino Jesús derrame sus bendiciones en vuestros hogares Y que el Dios de la vida nos dé fortaleza para guiar los destinos de nuestra digna región Feliz Navidad, les desea su gobierno regional Y que el año 2013 se concreten nuestros deseos y aspiraciones Gobierno regional de Cajamarca, por una gran región